Capítulo 16 Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz, y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Ataot, y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas, hasta el límite de Betorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Ataot a Dar, hasta Betorodón la de arriba. Continúa el límite hasta el mar, y hasta Mikmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Ataot, y a Naharat, y toca Jericó, y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. Capítulo 17 Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés, y padre de Galahad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galahad y Bazán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer, y los hijos de Semía. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Selofead, hijo de Efer, hijo de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos, Maala, Noa, Ogla, Milca, y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar, y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes además de la tierra de Galahad y de Bazán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galahad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Acer hasta Mikmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Acer al norte, y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Acer, a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Meguido y sus aldeas. Tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y aseos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refahitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Capítulo 18 Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad, también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová, en Silo. Fueron pues aquellos varones, y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes, en un libro, y volvieron a Josué al campamento, en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová, en Silo. Y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel, por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Y el territorio adjudicado a ella, quedó entre los hijos de Judá, y los hijos de José. Fue el límite de ellos, al lado del norte, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó, al norte. Sube después al monte, hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot-Adar, al monte que está al sur de Bet-Oron, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste, por el lado sur del monte, que está delante de Bet-Oron, al sur. Y viene a salir a Kiryat-Baal, que es Kiryat-Hearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiryat-Hearim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte, que está delante del valle del hijo de Inom, que está al norte, en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Inom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte, y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente de Larabá, y desciende a Larabá. Y pasa el límite al lado norte de Betogla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Betogla, el valle de Casis, Betarabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Ahamoni, Ofni, y Jeba, doce ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Deerot, Mispah, Cafira, Mosa, Requén, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá, y Kiriat, catorce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Gracias. 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 Gracias.